Que se sumen al Frente, que el Frente tiene las puertas abiertas, que no desperdicien su voto, que el voto útil a favor del Frente puede servir para cambiar Tlalnepantla. Yo hago ese llamado a todos los ciudadanos que aún no están convencidos con sus partidos, que se sumen al proyecto del Frente aquí en Tlalnepantla con Beto Díaz. Gracias Beto. Un resumen que puedas dar de esta primera parte de campaña rumbo a la recta final del 1 de julio, ¿cuál sería? Pues decirte que la gente está muy contenta, muy convencida, que estamos convenciendo cada día más ciudadanos. El resumen que te puedo decir es que ya estamos arriba, que vamos ganando, que estamos muy contentos, que estamos convencidos que el 1 de julio el proyecto del Frente de Beto Díaz, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano va a ser el proyecto ganador en Tlalnepantla. ¿Te preocupan tus contrincantes o hay mucha confianza en tu equipo? Es un respeto que les tengo a ellos. Yo mejor me ocupo a hacer campaña, me ocupo a apoyar a mi equipo, a decirles que estamos unidos, que estamos más fuertes que nunca y que vamos a ganar. ¿Tu estrategia para esta recta final, para el 1 de julio? Seguir tocando puertas, seguir recorriendo las calles, seguir gastando saliva, seguir con sudor y gastando suelas de los zapatos, porque es así como la gente quiere. Estas nuevas campañas de propuestas y no de descalificaciones. Yo a toda la gente les digo que Beto Díaz es un candidato que va firme, que está fuerte, porque vamos a ganar el 1 de julio. ¿Un llamado que le quieras hacer al ciudadano? Al ciudadano decirle que se sume con Beto Díaz, que nos dé la confianza el 1 de julio, que vamos a regresar la seguridad a Tlalnepantla, que vamos...